Hola amigos, saludos. Desde el Tule, Tule, Tule. Tule, Tule, Tule. Y pues, a lo que estábamos esperando, que son las pruebas. Salud. Estamos aquí adentro de las tumbas, en Mitla. Y ahora vamos a ver. Y ahora vamos a ver. Y ahora vamos a ver. Estás satisfecha. Estómago lleno, corazón contento. Con un poco de ambiente aquí en el restaurante. Y ya estamos a punto de partir. 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 Y ya estamos a punto de partir.